¿Qué tal? Video tutorial número 10 del curso de Angular 4. Terminábamos el anterior video tutorial diciendo que necesitábamos un mejor modo para almacenar nuestras imágenes. Si recuerdas, ya contamos con un modelo imagen que vamos a utilizar ahora para crear algunas imágenes. Para empezar, vamos a abrir uno de los componentes dentro de Galerian, ya sabes, ImageList. Vamos a abrir el archivo, ImageListComponent.ts. Busca en la primera línea donde están los import y añade Input dentro de los import del core. Ahí lo vemos. Y añadimos un nuevo import para importar el modelo imagen, con lo cual ya lo tendremos dentro de nuestro componente ImageList. Es el primer paso para poder utilizar el modelo imagen para crear nuevas imágenes. En el mismo archivo busca el export y creamos aquí un primer objeto imagen. Mejor que vaya en una única línea, pero lo pongo así para poder visualizarlo. Aquí van los distintos argumentos que ya indicamos cuando creamos el modelo imagen. ID, nombre, descripción, miniatura e imagen. Para que ahora se muestre esta imagen del modelo y no como hacíamos antes en los componentes, tenemos que ir al avión. Por lo tanto, vamos a abrir el archivo, ImageListComponent.html. Y le añadimos al selector un InputBinding. Lo que hacemos aquí es utilizar corchetes para pasar datos a componentes hijos. Si recuerdas, hicimos que el componente Image fuera hijo del componente ImageList. Pues eso es lo que hacemos aquí. Enviamos datos al Image, que es el componente hijo de ImageList. Que es el componente que tenemos que modificar ahora, así que vamos al componente ImageComponent.ts. Empezamos por importar Input del core, como hicimos antes. Y por importar también el modelo Image. Y debajo del export añadimos esto. Línea corta, pero muy significativa. Para empezar, utilizamos la anotación Input con el arroba. Se conoce, como ya sabes, como el decorador Input. Con esto le estamos diciendo a un componente que tome un Input de otro componente. En este caso, este componente Image va a tomar un Input del componente ImageList. Y le indicamos que lo que tiene que importar son los objetos Image. Con esto ya podemos acceder a la imagen. Que ahora queremos que se muestre en nuestra vista ImageComponent.html. Así que abrimos ese archivo. Y sustituimos su contenido por este otro. En el que volvemos a utilizar las dobles llaves. Que ya sabemos que es una de las características claves de Angular. Característica que se conoce como template binding. En este caso, simplemente usamos image.thumbail para mostrar el enlace a la miniatura de la imagen. Vamos a guardar todo. Si te diera algún error, comprueba que los argumentos del objeto Image, que estén todos localizados en la misma línea, los espacios pueden dar algún tipo de error. Aquí lo tenemos en el navegador. De momento solo se muestra una imagen, porque solo hemos creado una imagen. Seguiremos ampliando la galería en el próximo videotutorial.